contextual jajaja bienvenidos al guuta contame Como siempre personajes veas Hoy les traigo un doctor Que es que a yo Tiene nombre de expresidente muerto Pero ese si no es Ese si es inteligente, el de estudio Y la cosa Y que es que fue uno de los fundadores de la televisora Acá en la ciudad de Ibagué Pero que es que ahora solamente le hace Videos al Chapo, no mentira A los amigos del Chapo y a toda la gente allá en México Vamos a ver, se trata El doctor Don Hugo Barón Doctor Don Huguito, ¿cómo le ha ido a usted? Don Tamalio Muchas gracias Don Tamalio por la invitación Es que a usted anda en México ahora Por allá andamos, por allá andamos Dando lata, como dicen por allá Es que a esa cara de mexicano así cachetón Y todo eso, porque a Artaji y toda la gona Y las tortillas del Chapo Y la cosa ¿Usted qué hace por acá por esos lados? Don Tamalio, me vine de visita, me vine a visitarlo Es que a ellos me dijeron que era Que el Chapo estaba en Colombia Eso dice Mentira, mentira Hola doctor Don Huguito Y usted, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue para allá? Don Tamalio, voy a cumplir 10 años 10 años 10 años de estar por allá en México Hola, ¿ya no le habla así a usted? No No, yo digo que el que se le pega a esos acentos son los niños Ya uno después de viejo ya no No, usted todavía se le sale el tamal A mí se me sale el tamal, sí señor Sí Bueno, pero a ti que vamos a ganar por allá Como la cosa Porque a usted, si baguereño ¿Usted salió de qué colección? Del tolimense Soy bien tolimense, don Tamalio ¿Usted es amigo íntimo así del padre de Olleo y la cosa? Rebellón Es que ya murió, ¿verdad? Sí, sí, murió Ay, murió, ya estaba viejito Ya estaba viejito, ya tenía sus añitos encima, sí señor Se volvió polvo Es porque uno vuelve polvo ese polvo Cenizas Esa es la que llaman Se volvió ceniza, sí Esa es la cosa ¿Y a usted estudió en dónde, doctor? Yo estudié en la Cundo, en Tamalio Ay, a usted, ¿suyó con el director del programa, con Miguelito? Sí, lo conozco, lo conozco muy buen amigo Es como medio tronco, es como a la gente A veces, cuando se toma algunas No, ya no volví a tomar ¿No? No, se lo cogió a la Virgen y no lo dejó Yo el delato mal, se volvió juicioso Ajá, qué bien Bueno, y entonces, ¿usted estudió en la CUN y qué más hizo? Bueno, estudié en la CUN Pero comunicación también Comunicación social y relaciones públicas Estudié en la CUN Luego, me fui ¿A dónde? Me fui para Bogotá Estuve un añito en Bogotá Pero, buscándole, buscándole a ver cómo me metía en la Ya, no la vas a entrar En la televisión nacional Y no, no logré entrar Esa rosca de brava Muy dura, don Tamalio Muy dura la rosca Y entonces, ¿se vino para acá para qué? Me vine para acá y empecé con el canal Con el canal regional Lo que hoy llamamos P y C Donde nos están viendo Exactamente Nos ven a nosotros también Exactamente Y sí, empezamos Empezamos Con William Peña Con William Peña Aquí en Ibagué Margarita Buena Pregúnteme una más fácil No, muchos años ¿Pregúntale una chira, doctor? Claro, yo estuve en Chira Televisión también Otro anificado Yo no sé usted por qué lo dice ¿A usted sí le pagaron allá o no le pagaron? Sí, me pagaban Me pagaban muy puntual De los poquitos No mentiras Es que a yo me han dicho A yo me han dicho No, es que sí es cierto Es que a hoy nunca pagaban allá De pronto ahora En la época de hace Sí me pagaban Porque el director trabajó en allá Cuando arrancaron allá en la cosa Y el chizo Hacían programas hasta de cámara de escondía Y nunca les pagaron Ah, sí Y se puso grave No, ahí sí les fue mal Ahí sí los vi mal Pero no No, a mí sí me alcanzaron a pagar Bueno, y entonces Usted también estuvo en un proyecto Que casi meten un gol político Ahí con los medios ¿Cómo era la que llamaba? ¿BKN? ¿Qué es la cosa? BKN BKN Televisión Sí, estuvimos Con Beckenbauer, Ortega Cuando eso se estaba lanzando A la alcaldía De otra vez iba a ser candidato Está otra vez de candidato ¿Ese fue cuando hace? ¿Cuánto hace, doctor? Eso fue ahí como en el 2005 2004, ¿no? Uy, no jodas O sea, 10 años Más o menos, sí Y todavía está aspirando A ser alcalde El doctor BKN Fíjese, don Tamalio Que hace años No me hablo con él ¿Verdad? Pero años, años Que no me comunico con él Pero, pues, si se está lanzando Se está aspirando A la candidatura A la alcaldía Pues, simplemente Le deseo lo mejor Siguiente pregunta Bueno, la verdad es que me fui también como medio enroscado Con, 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 de una vez para México Con un muchacho enrosco No, no, yo estoy casado Esto con una mujer No, o sea, algún muchacho, amigo a usted Que lo llevo por allá Con un tío Con un tío Con un tío Con un tío y un hermano Tengo un hermano que es ingeniero industrial Y, y llegó allá Por cosas de la vida A trabajar con Televisa En una ciudad que se llama Oaxaca El, el estado de Oaxaca En la ciudad de Oaxaca Esta voz es como departamento Acá en Colombia Es lo mismo La misma gorda Exactamente lo mismo Bueno, despedida Vamos a comerciales Cuando regresemos Vamos a ver Cómo es que le huele a Oaxaca ¿Te parece? Me parece muy bien No obstante de los comerciales Póngase a comer Uy, don Tamalio Estaba que le preguntaba ¡Calla! ¡Calla! Ya hace rato echándole Claro, es que huele muy bien Hágale pues a la cosa ¿Cuánto nos dejaste un tamal? Mucho tiempo, don Tamalio Un tamal tolimense Tolimense Hace mucho tiempo Pero años, ¿cierto? Años, claro Hágale a ver Los que son de por allá Son chiviados Chivados Y huele rico, don Tamalio No, es que es lo que usted me ¿Y este me toca pagarlo? Pero en dólares, doctor Vámonos a comerciales rapidito ¡Ya volvemos! Bueno, cómale Uy, pero usted una vez Estácate a la carne ¿Y luego no era para comérmelo? Sí, pero es que uno Échale el huevito ¿Ay cuánto nos echa un huevo estos? Acá, por ejemplo Oiga, don Tamalio ¿Usted por qué me pregunta eso? No, no, no Si es como es que la cosa mal pensada Yo hice un huevo de eso Por eso Por eso Yo le estoy diciendo un huevito No, por Dios Bueno Bueno ¿Y entonces usted fue para Oaxaca esa? La Oaxaca esa Me fui para Oaxaca Por allá ¿Cómo fue la primera borrachera de tequila? Uy, terrible, don Tamalio Allá se llama cruda No guayabo Le da a uno la cruda No el guayabo Acá no le da la reseca La reseca o la resaca No la reseca La reseca le da por ganar Siguiente Mojemos la garganta La última y nos vamos Sí Bueno Bueno Y entonces ¿Usted allá cómo le fue? No Me fue muy bien Cuando llego Resulta que mi hermano Me tenía un grupo ¿Una vieja buena? No No Pura sin diecitas Habían por allá Sí Sí Aparte yo ya estaba casado A ver por favor Que el camarógrafo Hay meses de la familia Para que se den cuenta Como está con la familia Y si no dice nada No Yo ya estaba con la familia Desde antes ¿Usted se la llevó? No, no No pude No pude llevármelos Antes no me los pude llevar Duré cinco años Duré soltero por allá Muy fuerte Pero muy juicioso Siempre es que uno Dijo que está en México Claro México lindo y querido Por eso me dicen Don Tamalio Me imagino a todos No Me fui por allá Disque de cantante Don Tamalio ¿Usted dónde cantaba? Yo cantaba en el colegio Fui campeón De concursos Intercolegiados ¿Qué cantó allá? ¿Cuál fue la primera canción? ¿En el colegio? No En México No Pues después de un tequila Don Tamalio Uno canta lo que sea Por ejemplo Este cante Una ranchera Una ranchera Uy Don Tamalio Me la puso difícil Es que tengo El acidito O cante a un colombiano Soy colombiano A ver A ver Por ejemplo A mí Deme un aguardiente Un aguardiente De caña De las cañas De mis valles Y el anís De mis montañas ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve Don Tamalio? No sabía ¿Sí o no? Dos años más de estudio De vocalización Sí, yo creo que unos cinco años Y entonces se ganó la guía cantante No, me fui de cantante Porque mi hermano me tenía Era un grupo de banda Que es la banda La banda La de Chapo Mexicana No, no No, ese es la banda ¿Por qué estaba mencionando Tanto al Chapo? Como dicen que ese señor Está de moda en México Y que tiene una banda Y la cosa Pero no, esa es banda de las malas Yo estoy hablándole Bandas de las buenas Las bandas musicales Ah, yo pensé que venían a tocar No, Don Tamalio, no Porque acá ya hay hartas bandas Acá vienen a tocar Pero el piano Si los agarran Sí Y otros van a cantar A la fiscalía Exactamente Bueno, y entonces ¿Cantó allá y qué hizo? No, me fui Canté una sola vez Dijeron, no, ese muchacho No sirve para eso Entonces, Don Tamalio Por allá tenía unos conocidos Mi hermano Y me empecé a Empecé con la rosca De la televisión allá Con Televisa Allá sí hubo rosca Para usted Sí Afortunadamente Porque como usted dice Eso es pura rosca ¿O no? Sí, claro Yo no he entrado por allá Todavía ¿No? No, estoy acá No calientito Ah, bueno Estaba no me iba para la nevera Y empecé allá Se han hecho llamadas ¿Ah, sí? A ver si se va para Para los medios internacionales Nacionales Y nacionales No, que a ver si les pago una plata Porque yo vaya Bueno, y entonces Se metió a la televisora de México ¿Y qué hizo? Pues empecé por allá Como siempre uno Desde abajo Como empecé aquí también Desde abajo Cargando cables Cargando cables Y de todo Pero el talento Que uno Aquí venía acá Ni va a que Es decir Pues Don Tamalio No me lo dejaban usar Porque pues Como le digo Siempre era desde abajo Y ese regionalismo Que en México también se ve Entonces no me dejaban Hasta que por ahí Me dieron una oportunidad Empecé haciendo cámara ¿Hizo cámara? Hice cámara Empecé haciendo cámara Por allá En Oaxaca Con una nota de Me acuerdo mucho Fue una nota de Que se habían robado Un cajero Un cajero automático Lo arrancaron Con una camioneta Y yo me fui a cubrir Esa nota Con un periodista ¿Fue trae el cajero? Me fui Pero no lo encontré ¿Pero le grabó el roto A la periodista? Claro Porque la periodista La que gilma y muestra el hueco No, el que mostré fui yo Ah, usted mostró el hueco Bueno, y entonces Hizo eso ¿Y qué hizo después? Ya después Pues como que Les gustó el trabajo Empecé a crecer Y ya no me dediqué A la camarografía Sino que Empecé como productor Y ahí seguí ¿Qué es productor? Don Tamalio Productor es la persona Que se encarga De que todo lo que se hace En una realización En una producción Se cuadre Por ejemplo Que los camarógrafos Que toda la parte técnica Esté sincronizado Que no falte nada En un rodaje En una producción O sea, lo que hace acá El doctor Don Juan Carlitos Exactamente Lo que hace Está pendiente Exacto Oiga que mire la luz ¿Y entonces cómo le decía Hola después? Como dicen los mexicanos No, yo le hablaba Con términos tolimenses Mueva ese compadre Mueva ese Mueva ese culo Que se le haga bomba La camisa Le decía yo Y no me entendían Entonces me tocó Aprender a hablar como ellos Y entonces Como dicen los mexicanos Vamos para comerciales Pues así Vámonos para comerciales Pero póngale manito Vámonos para comerciales Manito A mí no hay comerciales No, manito Mientras yo como tamalito Hágale, hágale Y rimo, vea Manito tamalito Y las con el chocolate Quema la jeta Ya venimos Comerciales Ya venimos a ver Cómo es que termina la historia Ya me quema la jeta No, me cansé a quemar Don Tamalio Sí Oiga, pero le faltó el queso Cómo es que está abajo Pues está abajo No, pues ahorita No, ahorita Ahorita más tarde Que se empiece Se quema el dedo auxiliar El órgano auxiliar Claro, pues Con eso es que se oprimen Los botones de los equipos Con este es que uno Claro Y uno lo señala Exacto Con este, ¿qué hace? Se limpia uno los dientes Seguramente Pero tiene los dientes Separados De ogordo Bueno Y entonces Usted ya le pegó la cosa Allá en la televisión O sea, ¿eso qué indica uno? Que uno de Tolimenses Si puede hacer hueonadas allá Pues Don Tamalio Eso indica que Que los Tolimenses Podemos salir adelante Siempre y cuando Lo intentemos Y claro Pues uno como Tolimense Tiene oportunidades En todas partes Y como ahí se han Que acabó usted No, no sirve No Don Tamalio Son cosas que le dicen A uno Sí, es que Es que usted no sirve Es que usted no Cuando uno quiere hacer Las cosas Y las quiere lograr De verdad Uno se propone Y las hace ¿Ya le dicen Don Hugo? No, no Allá me dicen Huguito De cariño Huguito Huguito Ah, yo sí A mí todo Me dicen Don Tamalio O de vez en cuando Me decían Güero Güero ¿Y qué dicen Güero? Güero es como decirle El mono Como en Venezuela Decirle catire Y acá decir que Guambito Mono Venga mono Venga mono Venga bonito Es que acá es para que le limpie El vidrio Para de la puerta Bueno Pero yo me contaron Un chisme La cosa que es Que a usted Se iba a poner A vender vinos Por internet No Don Tamalio Ese es un proyecto Que tengo Está a largo plazo Es un proyecto Que empecé Con mi esposa Hace como dos meses A mi empresa Una fami empresa Lo inicié Lo inicié por Terco ¿Cómo así por Terco? Lo inicié por Terco Porque Pues yo llegaba De trabajar con televisión Y llegar a mi casa A seguir haciendo televisión Yo como que no Tiene lo que tienen Los tamales Eso Así bien grande Huevo y toda la Así Y me dice mi esposa No Pero es que mira Tú sabes de eso Esa es tu profesión ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le haces? ¿Por qué no le haces tú A un canal De internet ¿No? ¿De YouTube? De YouTube Bueno yo era por no mencionar Marcas No, no, no Ellos son parceros De Ayo Para que crezcan Los del YouTube Exactamente Entonces le dije yo No pues Vamos a intentarlo Yo tengo YouTube ¿Usted no me ha visto? Claro Don Tamalio Por ahí lo veo yo Si cada ocho días ¿Usted no me vea yo? Claro Don Tamalio A través del YouTube Lo veo por YouTube Siempre que Siempre que puedo Y cuando no puedo Pues los fines de semana Sí puedo y lo veo Es el plan perfecto Exactamente Don Tamalio Los fines de semana en México Exactamente Está internacionalizado Bueno y como era gobernador Entonces ¿Usted se metió a la YouTube ¿Y qué hizo? Pues empecé a hacer un canal Que se llama Uvas y vinos Uvas con H ¿Por qué? Porque es Hugo Varón Soto Uvas Son las iniciales De mi nombre Pensé que eran otras uvas Que no conocían No No Son de ser mexicanas No son uvas Son uvas colombianas Uvas con H Y vinos Porque iba a enseñar a hacer cócteles Pero entonces resulta que me dice mi esposa No es que los cócteles no los pagan en YouTube Y resulta que mi canal es monetizado Entonces Ahí también estamos trabajando ¿No vas a ser monetizado? Que le pagan a uno Don Tamalio Aproveche usted Hombre ¿Cómo yo no me he ganado nada Si la gente ahí me ve en YouTube? Pues tiene que decirle a mi esposa Para que le ayude Don Tamalio Ahí hay parte de la marrana Ah, ahí parte de la marrana ¿Usted dejó la Televisa esa Por dedicarse al YouTube? No dejé Televisa al 100% Todavía trabajo con Televisa Esto Produzco radio y televisión ahorita ¿Qué programas? Produzco un programa que se llama Mensajes de Felicidad Pero es para Televisas regionales No Televisa nacional Entonces Produzco los programas Desde la cámara Hasta que se entrega el material ya Físico Montado Montado exactamente Y estamos también en radio Con una empresa que se llama Radiorama Que también producimos el mismo programa Pero por radio Entonces ahí estamos Seguimos con los medios Con Televisa Y con Radiorama Y seguimos con YouTube Haciendo la producción de los programas Porque Oye pero es que eso ahí en el YouTube Es que eso es a mi idea Porque a ellos me contaron Que es que su esposa Gana las lucas allá Como dicen los guantes Don Tamalio está ganando más que yo Ya soy que le digo que me mantenga Pero no quiere Ponga la que traje en el YouTube Y eso entonces ¿Y ella qué hacía allá? Ella se dedica a hacer un programa Que se lo voy a promocionar Don Tamalio No es que la cosa Se llama El Mundo de Linda El Mundo de Linda Con Y Linda con Y La de Yuca La de Yuca Don Tamalio La que me hizo falta aquí Para el tamalito Uy usted sí es más original Es que me dijeron No se venga No vaya a comer nada Porque aquí tiene el tamalito Pero es que usted no le ha dado muy duro No En el mundo de Linda Y ella es que lo enseñan a una cocinar Comía colombiana Y la huevona Esa que está comiendo a usted Don Tamalio O mejor Prepara lechona Prepara zancocho Hay muchas recetas que tiene ella Que está enseñando a preparar De la misma manera que yo estoy enseñando También a preparar en mi canal ¿Sí? Mi canal es de cocina Yo no sabía cocinar Don Tamalio Yo aprendí estando por allá lejos Aprendí en YouTube Aprendí con YouTube Y con mi esposa Y entonces uno vive sabroso en otro lado Pero le hace falta la tierra Claro Don Tamalio Hace falta la tierrita Usted sabe que la tierrita Jala Un zapito de la tierrita Usted ya jugó la lotería del Tolimato No Don Tamalio Le va a regalar ese billete Para que lo gane Un cachito como dicen allá Un cachito Un cachito de lotería Acá le dicen otra gobernada Y eso lo manda uno a viajar Sí, sí, sí Muy lejos Acá Que con esa usted puede viajar De ahí le doy varias Muy bien Don Tamalio Don Tamalio Usted que le gusta la tierrita Con eso ayuda a la salud de acá Ah no, está perfecto Don Tamalio ¿Usted tiene amigos de acá en Ibagué? Claro, aquí viven mis papás Esto, unas tías Ahí le ayudan para que le da la salud de sus tías Dejémosle a cabo que no se me olvide Pero vi la respuesta que jueguen los lunes Los lunes está perfecto Don Tamalio No queda ni el cuento A yo me dice Pregúntele por ejemplo al doctor Don Santos Al doctor Don Palomino Y dirá que no es seguro Que joder le han tumbado a la guerrilla Como cuatro helicópteros Eso me he dado cuenta Sí, güey ¿Allá es el Chapo sí tumbado de helicópteros o qué hace? Hace poco sí, tumbaron un helicóptero también Sí, están como de moda los guerreros Sí, sí, eso es en todas partes Don Tamalio Bueno, hablemos de cosas bonitas Es el mensaje para la gente Ya que se nos acaba el tiempo Otro, usted Tolimense y Baguereño triunjando en México A mucho honor Don Tamalio Tolimense y Baguereño Pues a todas las personas que están viendo aquí El butaco de Don Tamalio Los invito Si usted tiene algo en su corazón Que creen que son buenos para eso Anímese Échenle ganas Como dicen en México también Échenle ganas Échenle ganas Ándele Como dice Spide González Ándele Yepa, yepa, yepa Y aprovechen que sí se puede Sí se puede salir adelante en otro país Y a mucho orgullo y a mucho honor Ya mucha gente conoce así sea por internet Colombia y conocen Ibagué ¿Cómo le ha ido con el chile? Muy mal ¿Malo palpicante? Malo palpicante De los dos guámbitos ¿Quién es el que más hasta guámbito? Mi hijo menor ¿Cómo le llaman? Juan Diego, dice Tiene nombre de santo mexicano, Juan Diego Juan Diego Fue en honor a la Virgen de Guadalupe Que tiene ese nombre ¿Verdad, doctor? Claro que sí ¿Y en el mexicano? Él es mexicano No, fue hecho aquí en Colombia La fabricaron acá Pero nació allá Le alcanzó la visa Exactamente Otro de noquita, nos vemos Don Tamalio Pues que estoy enérgico por el tamal y chocolate ¿Ustedes pidiéndose? Falto el tequila, don Tamalio Ahí tiene chucula con tequila Bueno, mitas, que el mexicano también se termina el tamal Y a ustedes siguen ahí en este canal Nos volvemos a venir Tocho y asco Más gente acá en el Tolima Nos vemos Más gente acá Más gente acá ¡Uh! Más gente acá Más gente ahí Más gente acá